Llegaste a casa Y sin antibalas Reflejas angustia Sé que en tu cabeza buscas la respuesta y no encuentras palabras Millones de oficios pero el mundo quiso correr en tu espalda Que tú nos salvaras Hoy quiere el destino Un héroe sin capa Dios te puso ahí Pues te conoce y sabe bien que eres valiente Que no te importa la ignorancia de la gente Y si acaso alguien te humilla Ahí estarás para atenderle Dios te puso ahí Pues él conoce el poder que hay en tu sonrisa Porque eres fuerte y no te tumba cualquier brisa Y quiero usar tu corazón para estar con quien lo necesita Dios te puso ahí Porque solo tus manos pueden salvar una vida Y esta canción es un homenaje Es un homenaje para todos esos héroes anónimos Dios te puso ahí Dios te puso ahí Pues te conoce y sabe bien que eres valiente Dios te puso ahí 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 Gracias por ver el video.